¿Te parece al diseño de un robot, güey, del Atmo Record, güey? Eso ya habíamos peleado con esos en una cámara cuando fuimos por el primer fragmento, peleamos con esas madres, ¿no te acuerdas? Sí, pero esos dos te parecen mal, güey. Ah, pues ya somos los serivianos, güey. Ah, ¿cómo se llamó este? Acuérdate, el primer pinche fragmento que conseguimos fuimos a una pinche cueva. Donde estaba lleno de estos güeyes que los matamos y les seguimos, güey. No sé pinche de ver, güey. Estoy comiendo mocos también. Te voy a curar, güey. Te voy a curar y me recibes a bal... No, ya, güey. No te curo, güey. No, curame, curame, curame. No, ya no. Te dije que cuando te hiciste pendejo que fuiste por las bazookas, te dije que estaba un escudo que regeneraba salud. A ver si lo agarras, ¿verdad, bestia? No, ya no le ayudan al güey, cabrón, bestia. Toda la puta campaña vamos a tratar que he estado curando al güey. No sé. No me dan el logro ese de mi hermano se llama Mario, güey, si aplasto al dede, güey. Sí, sí, sí. No, güey, a menos que sea reto. No era pa' acá, güey. Hay que dar la vuelta en la montaña. Es que le ha sido lo mejor en contra de estos pendejos, güey. Aún... Ah, ese es lo mejor. Lo acuro de la restauración. Una baliza, ese es todo. O sea que cualquier alien, güey. Se los quiebra fácilmente, estos güeyes. A ver, ¿otra vez qué? O sea que los aliens, güey, se los quiebra fácilmente, güey. Los xenomorfos. ¿Cuál es xenomor... ¿De qué hablas? Los aliens, güey. Aliens, aliens. Ah, conséltate en el universo en el que estamos y déjate de alucinar, güey. ¿Qué te digo, güey? Si el ácido es... ...su... ...supitanita, güey. Y por mi cara ya estás hablando de otro pinche universo distinto, güey. Ya estoy teniendo el juego. Toma crítico, zorra. Diana. Mira, DB. Agarra este escudo, güey. Regeneración de salud rápida. Y equipa... Ey, y dejaste el tuyo, güey. Está bien, le conviene más eso. Tenía resistencia a la corrosión, güey. No mames. Es que ya lo más está pendejeando, güey. Suelta al que está chido. Le doy uno, ni lo equipa. Suelta al que... Pues se le llena el inventario, suelta por otra babosada y... ...se le pasa como 10 horas con un pinche escudo pendejo, güey. ¿Qué? Es el de aquí. El de LX, amigo, güey. ¿Ya te lo equipaste? Ya, ya, ya. Pues es el otro. Yo no veo que se recupere rápido tu sangre, güey. No te lo has equipado, güey. No, güey. Ahí va a ir su madre, güey. Para mí. Ay, güey, esa... Ay, me la quejiste. ¿Qué, cabrón? Pues... Impuesto por darte las más chidas, cabrón. Y escudo y todo el ac... ¿Todo quieres, güey? No sé ni qué agarré, pero estaba chido. Ah, no, sí está bien chida, güey. No mames. Pues sí, güey. 100 por 12, güey. No mames. 100 por no sé qué tanto, güey. Es que... Es que... 100 por 12. Es una terrible matador, pero... La ZPR-11 doble X, pero es terrible matador de las más escopetas más cabronas y morada, güey. Ahorita es cuando salen armas chidas, güey. Está chida, güey. No mames. Te doy mi otra escopeta que estaba usando antes, güey. ¿Por qué no digas? Está chida, no tanto, pero sí le llega, güey. Mira. Es... No, pues ya te había dado una, ¿no? Pero bueno, te voy a estar. Shukun, shukun, shukun. 70 y... Mira, está esta de 76 por 9, pero nomás tiene 2. 62 por 11, güey. Y... Y está esta de 62. 62 por 11, güey. Esa es una terrible, pero Shukun, güey. Ya las que dicen terribles son las chidas para matar. Pero esta tiene mira, güey. De eso ya se le chingó, güey. Lo que conmigo. Se ocupa, pero la tiene. Cargador de 6. A toda madre, güey. Esta está... A toda madre. Yo que uso pura escopeta. Escopeta y bazook, güey. No es mi especialidad, pero es lo que uso. Ok, entonces. Ahora sigue. Vamos. Ya activamos una. Falta... Un tal otra. Ah, ya la vi. Ahorita cuando se ocupaba que se desbalagaran por el mapa. No se desbalagaron. Se hubieran desbalagado y un cabrón anduviera por allá cerca ya. Síguen al Karim. Ahí juega donde va el Karim. Karim, síguen de fuego. 10. Un punto de regeneración. Activa. A ver. Disparas a madre, güey. Qué? Es una escopeta, güey. Es una escopeta, güey. Ay, güey. Dijo que se mataran, ¿verdad? Es una escopeta, güey. No mames, no hago. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no me atreveso ¿Qué pasa? ¿Ahora no te tomaste tus pastillas? ¿Qué pasa? No me atreveso ¿Qué pasa? No me atreveso No me atreveso